¡Arriba las cervezas! ¿Hay solteras o no hay solteras esta noche? ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡Pras arriba! Claro que sí, esas chicas bonitas, hermosas, la manchita más alegre que está por acá. Las chicas pilas. Las chicas pilas. Las chicas chocolates, ¿no? ¿Dónde está? Que le late, que le late. ¡Buenas noches maestros excelentes de América! ¿Los chocolatitas, el amor o los...? Vamos a hacer bailar, vamos a hacer gozar a toda la gente de acá. Con este temita que todos saben, ¿no? Esta es la primicia de Kevin del Perú. Somos los pioneros, Aníbal. Claro. Digan lo que digan, nos han hecho lo que nos han hecho, pero somos los primeros con este tema. Kevin, yo escuché esa canción que decía, hoy estoy aquí. Claro. Hoy estoy aquí, mañana ya no, pasado mañana, ¿en dónde están? ¿Dónde están? ¿Se lo saben, sí o no? Claro. Vamos a cantar. Pero yo quiero que todos se acerquen, vas adelante, señores, pase, vas adelante. Y aquí está Kevin de Perú, se le dice... Los rusos del amor. ¡Vamos, rusos! ¡Vamos, rusos! ¡Vamos, rusos! ¡Vamos, rusos! ¡Vamos, rusos! ¡Vamos, rusos! Para que no se confundan. Y arriba de brazos, arriba de brazos. ¿Dónde está la marchita más celebre? Un poquito más... Vas arriba, vas arriba. Un solcito más de peso, por favor. Un solcito más... Filmaciones de River, filmaciones de River, con mucho cariño, yo soy feliz del Perú, la voz varonita en centro, con los excelentes de América, los brazos hacia arriba, haciendo bolitas. Y ahora sí, señores, Corporación Arellis, la productora Yaja, presenta, ¿Qué bien me lo dice? Cantamos todos. Hoy estoy aquí, mañana y hablo, pensando mañana en la despedida. Hoy estoy aquí, mañana y hablo, pasado mañana en la despedida. Corren las mujeres, siempre pensé a las mujeres, pero en mi presencia y en la despedida. Corren las vidas, siempre pensé a las mujeres, pero en mi caño y en la despedida. Corren los sombreros, sombreros, arriba, sombreros, arriba, sombreros, arriba. Báilate, báilate. Viviana Cerratierra, ahora sí. Hoy estoy aquí, mañana y hablo, pasado mañana. Cantamos todos fuertes, un saludo. Hoy estoy aquí, mañana y hablo, pasado mañana. Un saludo más fuerte, un saludo más fuerte. Dice todo, hoy estoy aquí, recorrido lo tendrás, pero en mi presencia y en la despedida. Víctor Bello, la guatecita, la guatecita, este va a vender en ella vestidos. Esta tentación no nos deja trabajar bien. Faxito Alvarado. Fraxito Alvarado. Excelente. Fraxito Alvarado de los tíos. Línea, salón Línea. Rivera Chávez. Víctor Bello, la guatecita, la guatecita, la guatecita, la guatecita, la guatecita, la guatecita, la guatecita. Pasar de commandemos, que no hay fuerza. filtros y abandosos, que no van a dar la结is. Más del olvacita, pasada en él. ¡Aquíridados Dorge, paso arriba! ¿Les gustó la primisación eres? ¡Sí, sí, 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 sí. Jvzkeby. Jvzkeby. La rosa, la rosa, quisiera morir En tus brazos, en tus brazos, mamacita Y yo quisiera vivir Para siempre, para siempre, yo contigo ¡Uepa! Quisiera morir En tus brazos, en tus brazos, mamacita Y yo quisiera vivir Para siempre, para siempre, yo contigo ¡A ver, mira! ¡A la guía, se salía de la guía! ¡Eh! Si te vas muy lejos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jamancito, cariñito, no te voy a la guía! ¡La guía, se salía de la guía! Si la mano voy en la guía, ahora Lloraría, lloraría si consigo ¡Jamancito, cariñito, no te voy a la guía! ¡Jamanita, piuí! ¡Salud! ¡Eh! ¡Era! ¡David Reyes! ¡Salud! ¡Vamos gozando! ¡Bruja, pobrecita! ¡Bruja! ¡Ustedes, arriba! ¡Ustedes, arriba! ¡Salud! ¡Felicien! ¡Y ahora dice! Esto es lo mejor Esto es lo mejor Esto es lo mejor Esto es lo mejor Y ahora día lloraría Esto es lo mejor Y la juventud a Casayo Retro Casayo Y la juventud a Cacabala ¿Dónde están las mujeres? Arriba de la sección Arriba las mujeres Mujeres Arriba Mujeres Arriba Y no solo varones Arriba los varones, arriba Yo no quisiera Sepáreme, sepáreme de tu lejos Sin tu lejos ¿Qué sería, qué sería de mi vida? Vamos, vamos, chicas Si fuera Sepáreme, sepáreme de tu lejos Sin tu lejos ¿Qué sería, qué sería de mi vida? ¡Mujeres a la tierra! Vamos, subiendo a Casayo El día 30 somos La joven de Casayo Allá voy, allá voy, Ernesto ¡A esta Chasti, el día 30 de la gente de Casayo! ¡A esa botecita! ¡Salud, salud! ¡Botecita, botecita, botecita! ¡Los vida ganado! ¡Vamos, vamos! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya lejos Que se vaya muy lejos de una vez Mujeres, que se vaya, que se vaya, que se vaya lejos, que se vaya muy lejos de una vez. Esa mentirosa, que se celosa, que se vaya muy lejos de una vez. Cuenta veces que lloramos por su cariño, que se entienda la vida por su amor. Que se vaya lejos, que se vaya lejos, tengo un corazón en un barco. Cuenta veces que lloramos por su cariño, que se pierda la vida por su amor. Que se vaya lejos, que se vaya lejos, tengo un corazón en un barco. ¡Que se larguen! Esa guatecita, una guatecita, esa guatecita, una guatecita. ¡Vargan a esperanza de la vista! ¡Se juan dejarpa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, breve! Tenisse Alvarado. Que se vaya, que se vaya, que se vaya lejos, que se vaya muy lejos de una vez. Esa mentirosa, que se celosa, que se vaya muy lejos de una vez. ¡Bienme al basayo! ¡Ah! ¡Buenas, shaulig! Llegó Shaolin. ¡Vamos, Yeri! ¡Venamos! Tanto mi corazón, perco mi corazón, para andar yo y ando por un amor. Tanto mi corazón, perco mi corazón, para andar yo y ando por un amor. Y los rusos de la barra, excelentes, de América, no te confundas. Porque ellos son los excelentes amigados Y amigos de todos Buenas, fotos, salud Vamos a volver San José de Quero Con esta canción, Aníbal Esta previsión Que tanto les gusta, así que te guste Es dedicarte a su parte Me gusta, me gusta Empezamos Hola, Chaurín Uy, ya estoy aquí Y mañana ya no Pasado mañana ¿Dónde estaré? ¿Está bien? Hoy ya estoy aquí Y mañana ya no Pasado mañana ¿Dónde estaré? En mi nombre pronunciarás Mi recorrido lo tendrás Para mi presencia Y en la luz de las mujeres En mi nombre pronunciarás Mi recorrido lo tendrás Para mi cariño Y en la luz de las mujeres El color rojo Joaquín Batista Vestimos Vamos, Joaquín Rebelino Juan Batista Vamos a cantar todos Hoy ya estoy aquí Hoy ya estoy aquí Mañana también Pasado mañana ¿Dónde estaré? Escucha Hoy ya estoy aquí Mañana también Pasado mañana ¿Dónde estaré? Díselo En mi nombre pronunciarás Mi recorrido lo tendrás Para mi presencia Y en mi nombre pronunciarás Y en mi nombre pronunciarás Mi recorrido lo tendrás Esperar a mi presencia Y en mi nombre pronunciarás Eso sí Para la familia Vidalaya Bastidas Con mucho cariño Para su Como se llama La secretaria Lúcido 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 Para esa bella persona Lúcido En Italia Con mucho cariño Y en las dos Vidalas Para la familia Para mis amigas La radio universal Huacayo Carmen Y en la familia Esa bella 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 Eulania Bastías Mañana Mañana Me voy Pasado mañana Yo me muero Y ahora no sé Que te quedaras Con ese tonto Te vas a sentir Mujeres Mañana Mañana Me voy Pasado mañana Yo me muero Y ahora no sé Que te quedaras Con ese tonto Te vas a sentir Mujeres Para la familia Italia Esa bella Esa bella Esa bella Esa bella Fuerte 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 Esa bella Shaulig ¿Dónde está Shaulig? Ahí está Shaulig ¿Dónde está Shaulig? Con todos los antevienes Shaulig Salud Salud Guerrero Bastías Maxi Valorado Seari Esteban Y atención Día 15 de agosto Llegamos a Bellavista Feliz aniversario Colegio 15 de agosto El 15 de agosto Aniversario de Bellavista Adelaida Gracias Padrino Gracias Padrino Por la confianza que nos tienen Picharra Gracias a Luz 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 En Italia Lo queremos mucho Chela A nombre de tu madrecita Lita Livia Livia Bastías Cuidado con el tóxico De tu tía Eulalia Bastías Caruela Bastías Ahí están las hermanas Qué bonito Bonita familia Luz 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 Al que toca Y al que canta Se le seca la garganta Chacatán 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 Yo te doy Yo te doy Y yo pido De quién es el teléfono De quién es el teléfono Abas Abas Ahora sí Me está sorprendiendo Me buscabas Arriba Arriba Y arriba Oito arriba La RR No va a salir O va a charlas Qué dicen ¿Dónde está Dennis Álvaro ¿Dónde está Mi Dennis La promoción COVID Se ven a Dennis Y Stalin Stalin De Perú Luzmila Casachau Abilches Para ti Lo he visto con cariño Yo soy Key de Perú Míralo Escúchelo Es una realidad Vamos a ver y cantamos Lo que es lo que dice Primicia 24-25 Máximo, gracias Dice Don Sigue Mucho Sigue Tendida Cátame Los mojitos Sigue Máximo, gracias Mariana Sigue Navidad Cátame Los mojitos Sigue Sigue Tendido Cátame Los mojitos ¡Viva Vista! ¡La vida sin razón! ¡Nada, nada te lleve! ¡Vale, son a mí! ¡Vale, son a mí! ¡Reverino! ¡Sin razón! ¡Nada, nada te lleve! ¡Vale, son a mí! ¡Vale, son a mí! ¡Aquí Batista! ¡Sabatecita! ¡Eh! ¡Avorari! ¡Sabatecita Mari! ¡Buebete, buebete, buebete! ¡Vanessa! ¡No seas orgullosa, Vanessa! ¡Vadidosa, caprichosa! ¡Si tienes platita, cázate con el patito! ¡Si tienes dinero, cázate con el patito! ¡Venny Pobby! ¡Si tienes platita, cázate con el patito! ¡Si tienes dinero, cázate con el patito! ¡Lidia! ¡Por eso es más antiguo! ¡Tirón, te lleve! ¡Aquí Batista! ¡Vale, son a mí! ¡Nada, nada te lleve! ¡Vale, son a mí! ¡Vale, son a mí! ¡Vale, son a mí stop lo que nos hacemos! ¡Vale, son a mí! ¡ cuando te hating! ¡Vale, son a mí! ¡Dissezaio! ¡Disfruta lo que quieres! ¡Disfruta! ¡Disfruta sta ¡Prim, prim, primisión! ¡Excelentes de América! ¡Ya de ver el arte rico es! ¡Cuando orquestan los excelentes! ¡Te voy a hacer bailar! ¡Te voy a hacer bailar! ¡Ahora sí! ¡Esa botecita! ¡Una botecita! ¡El resto bacha! ¡Ven a esta resto bacha! ¡Salud! ¡No vas a José le queré un texto! ¡Y ahorita va a bailar! ¡Vamos gozando! Esta es una primicia, los nuevos nuevos señores, desde Tapaxi Valvarado, Carme Bastías, Desvillari, Sopreros, arriba, Sopreros, arriba, Sopreros, arriba, Luz de Nalaya, Luz de Nalaya, gracias Luz, lo queremos mucho. Luchito Carbovaca, Casita Reyes. No me caso, no me caso con cualquiera, soltero, solterito, yo me quedaré, porque dicen que no, no llores a casa, mala suerte, mala vida, de parciales. Dice la mujer. No me caso, no me caso con cualquiera, soltero, solterito, yo me quedaré, porque dicen que no, no llores a casa, mala suerte, mala vida, de parciales. Buenas, Chauline. La vida de soltero como quisiera, para bailar, para gozar, donde quiera, la vida de casados son los problemas, si viene todo eso en este señor. Dice la mujer. La vida de soltero que no quisiera, para bailar, para gozar, donde quiera, la vida de casados son los problemas, si viene todo eso en este señor. Para, no me caso, no me caso, no me caso, no voy a casarme, para andar llorándose o no, ¿dónde están los solteros? Arriba, solteros, arriba, solteros, arriba, solteros, arriba. Lideada, salud, lineada. Ay, ay, ay. No me caso, no me caso, no me caso, no voy a casarme, solteros, solterito, yo me quedaré, porque dicen que no, no llores a casa, mala suerte, mala vida, de parciales. No me caso, no me caso con cualquiera Soltero, solterito, yo me quedaré Porque en mi segunda vida ya se casa A la suerte, mala vida, de paz Ernesto Bachelet La vida no es soltero, yo no quisiera Para mí, la cosa, donde quiera La vida de casa no son los problemas Sufrirme todo, desayunete, señora ¡Giovanna Uribe! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita, Giovannita Uribe! ¡Vuelve a esta delis! 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 Arriba Bella Vista Bella Vista Bella Vista Arriba Mujeres Cativa Cofetes Arriba Cata que vive Vueltecita 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 Liliana Salvatierra Salud de José Anda diciendo que quiere dejarme Anda diciendo que quiere enlochencer Que se vaya, que se vaya Que se vaya de una vez no Que se vaya, que se vaya Que yo vaya a llorar Ella pensara que la voy a robar Que se vaya, que se vaya Que se vaya de una vez no vuelva Y no se arrube, pensará que yo voy a llorar, ella pensará que yo voy a arrumar, que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez y no vuelva. Díselo, báilete, báilete, báilete. El Alia Bastidas, Carme Bastidas, Lidia Bastidas, eso. Mujeres, arriba, mujeres, arriba, mujeres, arriba. ¡Fuerte todos! ¡Bueno, bueno! ¡Hanta, dice lo que quiere dejarme, a la blanca que quiere marcharse, que se vaya, que se vaya, que se vaya de una vez y no vuelva. ¡Hanta, dice lo que quiere dejarme, a la blanca que quiere marcharse, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Que se vaya, 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 que se vaya de una vez y no vuelva. ¡Ajelica Carabaca! ¿Dónde está nuestra patrón, Ajelica Carabaca? ¡Vamos, Carbecita! ¡Un saludo! ¡Gracias, Carbecita! Por ti estoy aquí, gracias por apostarlo en mi trabajo. Carbecita Máxima, y ahorita nos queremos mucho. ¡Vamos, Carbecita! ¡Vamos, Carbecita! ¡Vamos, Carbecita! ¡Vamos, Carbecita! ¡Vamos, Carbecita! Seguimos, seguimos Bailando, gozando Comando, chelando Sabatecita Vamos excelente Excelente es América Maribel Díaz Escucha Maribel Salud Maribel Salud Porque toma sola Maribel Páseme la botella Para que yo quiera vivir esta vida Si tu amor me hace y ahora me hace sufrir Para que yo quiera vivir esta vida Si tu amor me hace y ahora me hace sufrir Yo no soy de cera, yo no soy de piedra Para hacer por ti los chatos de esta vida Basta de engaños, no me haga más daño No lastigar la maltrata Para que yo quiera vivir esta vida Si tu amor me hace y ahora me hace sufrir Para que yo quiera vivir esta vida Si tu amor me hace y ahora me hace sufrir Yo no soy de cera, yo no soy de cera No soy de cera, yo no soy de cera, yo no soy de cera No me hace y ahora me hace sufrir Para que yo quiera vivir esta vida No me hace y ahora me hace y ahora me hace sufrir Para que yo quiera vivir esta vida Si tu amor me hace y ahora me hace sufrir Yo no soy de cera, yo no soy de piedra Para que yo quiera vivir esta vida Basta de engaños, no me haga más daño No lastigar la maltrata de mi corazón Si se lo dice a Dios Yo no soy de cera, yo no soy de cera Para que yo quiera vivir esta vida No me hace y ahora me hace y ahora me hace No lastigar la maltrata de mi corazón Señora, señora, dale A ver, por favor Déjanos conmigo ¡Viva Rosario! Mercedes Casayo ¡Vámonos a ver Rosario! ¡Arnito Casayo! ¡Gracias amigos! ¡Emilio Casayo! ¡Cuántos recuerdos de ella ha visto! Lina Titanita ¡Curran medio! ¡Para se aporta los chandantes también! ¡Jávate por rato! ¡Jávate los ritos! ¡Para se aporta los chandantes también! ¡Jávate los ritos! ¡Ellívia Casayo! ¡Ellívia Casayo! ¡También te remitió! ¡Para se aporta los chandantes también! ¡Agua de borrazos! ¡Agua de londito! ¡Para se aporta los chandantes también! ¡Ellívia Dorado! ¿Dónde está Elívia? ¡Vamos Elívia! ¡Arriba, arriba! ¡Y Puevito era! ¡Ese perito! ¡Esa vuertecita! ¡Fuertecita! 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 ¡El resto vacha! ¡Salud! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Gracias! 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 ¡Buenas, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Bellavista! ¡Gracias, Bellavista! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Víctor Bellas! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! más vida nos vamos el público quiere cantar esa provincia arriba las santiagueras arriba a ver un temita más maestro por favorcito ya no vamos está perdida la provincia hoy estoy aquí mañana donde estaré chayahuas ayena ayena arabis santiagueras un temita maestro gracias a cada uno de ustedes la provincia la provincia hoy estoy aquí hoy estoy aquí mañana mañana donde estaré hoy estoy aquí mañana mañana ya no pasado mañana donde estaré en mi nombre lo pronunciarás mi recuerdo lo tendrá y supera mi presencia y en mi nombre lo tendrá en arriba mi nombre lo pronunciarás mi recuerdo lo tendrá seré mi cariño y en mi nombre arriba la cerveza hoy estoy aquí mañana mañana ya no pasado donde será dice esa batecita una batecita vamos a cantar todos fuerte el día que yo me muera hoy estoy aquí mañana ya no pasado pasado mañana en donde estaré mañana ya no pasado mañana en donde estaré cantando primeros y somos los únicos somos los primeros que fuimos con este tema el rey bautista el rey bautista los hermanos la batecita la batecita la batecita vamos a rey pasada mañana pasada mañana yo me muero y a las 10 de vuelta la batecita con ese cuando te vas a ir la Julia en donde estaré pasada mañana yo me muero ahora en donde estaré con ese cuando te vas a ir la ratxa la batecita pasada mañana pasada mañana yo me muero y ahora en donde estaré ¿Qué tal? Con ese peito Te vas a creer ¡Eso! ¡Gracias! ¡Maribel Díaz! ¡Arriba las manos todos! ¡Arriba más! ¡Arriba arriba! ¡Chau! 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 ¡Gracias maestros! ¡El día que se retorna a Kevin de la vista! ¡Feliz el mensario a Kevin de la vista! ¡Ahora sí! ¡Qué lindo el Perú! ¡Las Palmas señores! ¡Hay palmas! ¡No hay palmas! ¡Qué felicidades! ¡Víctor Reyo!